Se vienen recepciones, cenas, acontecimientos sociales importantes y le preguntamos a la doctora Soraya Narváez algún tratamiento cortito para vernos bien. Muchísimas cosas tenemos a corto plazo, la verdad, Rosana, hay tratamientos que andan muy bien. Hay tratamientos que yo digo que son prácticamente mágicos, ¿por qué? Porque el paciente viene y en una sesión nota la diferencia. Hablamos, por ejemplo, de una limpieza, una exfoliación, un pre-peeling, uno por ahí asocia la palabra peeling a la temporada de invierno, pero existen tratamientos con pre-peeling o peeling que los podemos hacer en esta temporada. Thermapil para sacar un poco las células muertas, ozono para oxigenar la piel, máscaras hidratantes y a veces un tratamiento cosmetológico. Yo siempre digo, no hay que quitarle mérito al departamento de cosmetría o al área de cosmetología de verte bien o los tratamientos cosmetológicos, porque realmente es increíble cómo te cambian la piel, cómo te hidratan. Y ahora que se vienen las temporadas de recepciones, de fiestas, de eventos y nos vamos a maquillar, lógicamente un maquillaje en una piel bien hidratada va a durar muchísimo más tiempo, va a lucir de otro modo. Bueno, y si hablamos también por ahí de quitar arrugas, líneas de expresión, por ahí los labios no están en condiciones, a veces las mamás que acompañan en las recepciones o las mujeres tenemos esas líneas perivocales, las rítides, esas que están sobre los labios, o los labios también los queremos otra vez voluminizar, queremos hidratarlos, queremos quitar los surcos nasogenianos, ese bigote chino, esa arruga de marioneta, queremos corregir una papada, bueno, patas de hallo, frente, definir el contorno de la cara, eso se logra en muy poquitos días. Bien el paciente, lo bueno es que no depende del paciente, sino que el paciente viene, también hacemos el tratamiento, a los 15 días realmente el cambio es increíble y podemos inyectar algún ácido hialurónico que también, si bien prácticamente inmediatamente el paciente nota la diferencia, démosle unos días, démosle por lo menos 15 días, un mes sería lo ideal, así que lo ideal sería arrancar ya con estos tratamientos a corto plazo para preparar la piel, para preparar el rostro, para preparar también las espaldas, por ejemplo cuando vamos a usar vestidos en donde mostramos la espalda, el dorso de las manos, tenemos por ahí un drenaje o un buen descontracturante, también está bueno, una exfoliación en el cuerpo, una piel sana, la piel es el órgano más extenso del cuerpo, así que cuidar nuestra piel es importante, sobre todo en esta temporada, así que a corto plazo tenemos muchísimas cosas para ofrecer, para que bueno, que en esta temporada que se viene con todos los eventos de fin de año, con las vacaciones, vos puedas verte bien.